¿Qué es la filosofía? La filosofía personal, o sea, ¿qué es una persona? Todo esto, más ontología que es el ser, estética que es filosofía del arte, filosofía de la belleza y percepción estética, o sea, o experiencia estética, ética que es cómo actuar y eso sí es una cosa exclusiva de la filosofía, o sea, cómo vivir, cómo actuar, pero no solo humanos, está la ética medioambiental, está la ética animal y todo esto, cómo deberíamos actuar con humanos y todo esto, con animales no humanos y la lógica formal. Entonces alguien puede ser filósofo y hacer pura lógica y la idea de la lógica es que, digo, en la filosofía por lo menos, ¿verdad? Es que es una estructura por detrás de los textos, entonces un buen filósofo no es solo el que habla románticamente, profundamente, sino que es el que hace los argumentos más válidos, es decir, un argumento válido sería el argumento que tiene una forma lógica correcta. Gracias. 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 Gracias.